¿Y cómo puedes identificar qué patrón encaja con tu problema? Desafortunadamente aquí tengo malas noticias. Muy buenas, DevExperto. No podía faltar en este canal un vídeo sobre patrones de diseño de software. Los patrones de diseño es una herramienta súper potente que te va a ayudar muchísimo en tu día a día a desarrollar código de calidad. Y por eso, en este vídeo quería hablarte sobre qué es un patrón de diseño, qué tipos de patrones tenemos y dentro de esos tipos cuáles son los patrones más conocidos. Así que si estás listo, estás lista, empezamos. Hay una cosa que está muy clara y es que por muy específico que sea el problema al que te estás enfrentando desarrollando tu sistema, hay un 99% de probabilidades, cifra totalmente inventada, pero seguro que bastante cerca de la realidad, de que alguien se haya enfrentado a un problema muy similar al tuyo en el pasado de tal forma que se pueda modelar de la misma manera. Como modelado me refiero a la estructura de las clases que vas a utilizar para solucionar ese problema. Esa solución seguramente ya está inventada porque hay cientos de miles o incluso millones de desarrolladores que están enfrentándose a los mismos tipos de problemas cada día. Y si esa fórmula de solucionarlo se puede extraer, se puede explicar y se puede reutilizar en distintos aspectos, entonces estamos ante un patrón de diseño. El concepto de patrón de diseño lleva existiendo desde finales de los 70, pero realmente se popularizó en los 90 cuando la banda de los cuatro lanzó el libro de Design Patterns, o patrones de diseño. La banda de los cuatro es como se conoce a las cuatro personas que crearon este libro, que son Eric Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson y John Blissides. En él explican 23 patrones de diseño que desde entonces han sido un referente en el mundo del desarrollo software. ¿Y por qué son útiles los patrones de diseño? Es importante dejar claro esto, aunque pueda parecer una tontería, porque si no le encuentras el valor a algo, no vas a utilizarlo y por tanto lo olvidarás. Los patrones de diseño son muy importantes por tres razones distintas. La primera es la más obvia, porque te ahorrarán tiempo. Sé que te encantaría encontrar una solución ingeniosa al problema al que te estás enfrentando actualmente. Yo también me he encontrado ahí y sé la satisfacción que produce, pero realmente no tiene sentido reinventar la rueda. Si ya existe una solución para tu problema, ¿por qué intentar buscar una alternativa o al final llegar al mismo resultado si alguien ya lo ha conseguido antes que tú? Vas a perder mucho tiempo en el proceso y la solución seguramente sea igual o peor que la de utilizar un patrón ya existente. Buscar una solución a los mismos problemas reduce tu eficacia como desarrollador. Y los patrones de diseño atacan justo ese punto. Una vez que los conozcas, contarás con un conjunto de reglas, de trucos, de estructuras que te ayudarán a solucionar tus problemas en el día a día sin necesidad de andar buscando soluciones novedosas. Como segundo punto, te ayudan a estar seguro de la validez de tu código. Un poco relacionado con lo de antes, si ya hay muchos desarrolladores y desarrolladoras antes que tú que han utilizado estos patrones y les han funcionado para solucionar el mismo tipo de problemas, puedes estar más que seguro que también van a solucionar tu propio problema y que van a ser lo suficientemente amplios, genéricos y reutilizables como para proveer de una solución consistente y estable en el futuro. Por tanto, si eliges el patrón adecuado para tu problema adecuado, puedes estar seguro de que va a ser una de las soluciones más válidas, si no la que más, para el problema al que te estás enfrentando. Y por último, estás creando un lenguaje común. Todas las demás razones palidecen ante esta. Cuando estás hablando con tu equipo, con el equipo con el que estás trabajando o incluso con otras personas dentro del sector, el tener un lenguaje común con el que os podáis comunicar os va a ayudar muchísimo a no tener que hacer explicaciones extra sobre lo que estás tratando. Vas a ir mucho más rápido al foco y, por tanto, vas a avanzar de forma más sencilla y más eficiente hacia adelante. Cuando todos hablamos de un patrón singleton o de un patrón observer, sabemos de antemano de qué estamos hablando y no necesitamos explicar esa solución a nadie. Los patrones de diseño, por tanto, te ayudarán a ti y a tu equipo a avanzar mucho más rápido y a tener un código mucho más sencillo de entender por todos, ya que al utilizar nombres y estructuras comunes será mucho más fácil para el resto del equipo comprender el código que estás escribiendo y viceversa. ¿Y cómo puedes identificar qué patrón encaja con tu problema? Desafortunadamente aquí tengo malas noticias. Este es el punto más complicado y la respuesta es la más evidente, pero también la que menos nos gusta, que es que esto nos lo da la experiencia. Cuanto más practiques, más empezarás a ver patrones dentro de los problemas a los que te enfrentas en el día a día y más sabrás cómo solucionarlos con un patrón de diseño de software ya conocido. Por supuesto, hay situaciones conocidas en las que un patrón nos puede ayudar y si veo que este vídeo tiene interés, seguiré creando contenido sobre patrones específicos, así que déjamelo en los comentarios para saber si te interesa este contenido y por qué patrones te gustaría que empezara. Además, te recomiendo que te leas el libro Head First Design Patterns, que es un libro súper didáctico sobre el tema en el que podrás empezar desde cero con los patrones más conocidos, pero muy bien explicados y con ejemplos muy fáciles de entender para que desbloquees esa habilidad lo antes posible. Todos los libros que comente los iré dejando en la descripción, así que puedes echarle un vistazo más tarde. Pero a partir de este punto estás solo o estás sola y la única forma de aprender es mediante la práctica, descubriendo cuáles son las situaciones que se resuelven con ciertos patrones. Y para esto te va a ayudar muchísimo la figura de un mentor. Si hay alguna persona en tu trabajo que sepa más que tú, pégate a ella y aprende todo lo que te pueda enseñar sobre esto con su experiencia. Y si no, a través del mundo online seguro que puedes encontrar muchas posibilidades de colaboración con otras personas. A partir de este punto de lo que te quiero hablar es de cuáles son los tipos de patrones que existen. Siempre centrado en esos patrones de los que hablaron la banda de los cuatro en su libro de patrones de diseño. Hay muchísimos más, así que si conoces alguno más que no haya mencionado aquí déjamelo en los comentarios para hacer vídeos extras sobre ello, pero yo me voy a enfocar exclusivamente en estos. Los patrones se dividen en distintos grupos en función del tipo de problema que resuelven. Y así tenemos tres tipos de patrones. Los primeros son los patrones creacionales. Los patrones creacionales son los que simplifican la creación de objetos, de tal forma que podemos desacoplar la forma en la que se crean del resto de la implementación del software. Los patrones creacionales están basados en dos conceptos. Encapsular u ocultar el conocimiento acerca de los tipos de datos que nuestro sistema utiliza. Estos patrones normalmente trabajarán con interfaces y, por tanto, las soluciones concretas no necesitamos conocerlas para trabajar con ellas. Y ocultar cómo estas concreciones trabajan entre ellas y cómo tienen que ser creadas. Los patrones creacionales más conocidos son los siguientes. Astract Factory. Nos provee una interfaz que delega la creación de un conjunto de objetos que tiene unas características similares sin necesidad de tener que conocer cómo crearlas por nosotros mismos. Factory Method. Es un poco similar al anterior, pero en esta ocasión se nos provee de un método que las subclases implementarán de la forma que ellas necesiten, de tal forma que no necesitemos conocer nosotros cómo tenemos que hacer esa creación. El patron Builder, que separa la creación del objeto de la estructura del mismo, de tal forma que el mismo proceso de construcción nos pueda servir para crear representaciones distintas. Luego tenemos el patron Singleton, bastante conocido, y que limita a uno el número de posibles instancias que podemos crear para una clase. Y proporciona un acceso global a ese objeto. Y por último tenemos el patrón Prototype. Este nos permite la creación de objetos basados en plantillas, de tal forma que para crear un nuevo objeto lo que hacemos es clonar un objeto ya existente. Como segundo tipo tenemos los patrones estructurales. Estos patrones nos permiten la modelización, la creación de la estructura de nuestro software, especificando la forma en que unas clases se relacionan con otras. Y estos son los patrones estructurales que definió la banda de los cuatro. Sé que hay muchos más, pero me voy a centrar en los que definieron ellos. Por un lado tenemos el patrón Adapter, que permite a dos clases con interfaces diferentes comunicarse entre ellas, mediante un objeto intermedio que hace la comunicación entre ambas. El patrón Bridge, que desacopla una abstracción de su implementación, de tal forma que ambas puedan evolucionar de forma independiente. También tenemos el patrón Composite, que nos facilita la creación de estructuras en árbol. Cada objeto puede a su vez contener una serie de objetos como hijos o ser el último elemento de una rama. Mediante una interfaz podemos hacer que esta composición se haga de forma muy sencilla. El Decorator, que permite añadir funcionalidad extra a un objeto, tanto estática como dinámica, pero sin necesidad de modificar el comportamiento del resto de objetos del mismo tipo. El patrón Facade, o fachada, que lo que hace es crear una interfaz más sencilla para tratar con otra parte del sistema que es más compleja, de tal forma que ocultamos todo lo que nos necesitamos tras esa interfaz y solo nos quedamos con lo que realmente vamos a utilizar. Un ejemplo podría ser crearnos una fachada para utilizar una librería externa. Con esto también conseguimos que si en el futuro tenemos que cambiar ese elemento externo, como esta librería, lo podamos hacer sin necesidad de modificar el resto del código, porque la fachada nos cubre de esa parte externa. Luego tenemos el patrón Flyweight, que lo que hace es que una gran cantidad de objetos pueden compartir un único objeto para realizar una tarea, de tal forma que si ese objeto es muy pesado, en vez de repetirlo por todas partes, mediante el patrón Flyweight podemos ahorrar memoria. Y luego tenemos el patrón Proxy, que actúa como una interfaz hacia cualquier otra cosa, ya sea una conexión a internet, un archivo en disco, o cualquier otro recurso que sea costoso o imposible de duplicar. Y por último tenemos los patrones de comportamiento. Aquí es donde se engloban la gran mayoría de los patrones y se usan para gestionar algoritmos, relaciones y responsabilidades entre distintos objetos. Los patrones de comportamiento son los siguientes. Primero sería el patrón Command, que es el que encapsula una acción y cuáles son los argumentos necesarios para ejecutarlo. El patrón Cadena Responsabilidad, o Chain of Responsibility, que lo que hace es desacoplar el emisor del receptor, de tal forma que cuando enviamos un mensaje tenemos una cadena de elementos y cada elemento puede decidir si consume ese dato en ese momento o se lo pasa al siguiente dentro de la cadena. El patrón Interpreter, que define una representación para una gramática, así como el mecanismo para procesarla. El árbol de sintaxis del lenguaje se suele representar mediante el patrón Composite, que es uno de los que hemos visto anteriormente. También tendríamos el patrón Iterator, que permite iterar sobre los elementos de un conjunto sin necesidad de saber cuál es la estructura ni cómo está organizado ese conjunto. Seguro que este te suena muchísimo de las colecciones. También tendríamos el patrón Mediator, que es un objeto que encapsula cómo otros objetos se comunican e interactúan entre ellos. El patrón Memento, que otorga la habilidad a un objeto de volver a un estado anterior. También tenemos el patrón Observer, del que ya hemos hablado en otros vídeos, como el de programación reactiva, que te dejo aquí, en el que los objetos son capaces de suscribirse a otro objeto que va a emitir una serie de eventos y actuar ante esos eventos cuando ocurran. El patrón State, que permite modificar en tiempo de ejecución cómo se va a comportar un objeto en función del estado que contiene. Luego tendríamos el patrón Strategy, que permite seleccionar cuál va a ser el comportamiento de un objeto en tiempo de ejecución, en función de otros factores. El patrón Template Method, que permite definir la estructura de un algoritmo de tal forma que luego las clases hijas deciden cómo va a ser la implementación real del mismo. Y por último tenemos el patrón Visitor, que permite separar el algoritmo de la estructura de datos que vamos a utilizar para ejecutarlo. De esta forma podemos añadir nuevas operaciones a estas estructuras sin necesidad de tener que modificar su código. Como veis, nos encontramos ante un gran número de patrones, de estructuras ya creadas para nosotros, que nos permiten dar soluciones a problemas ya conocidos de forma mucho más rápida sin tener que reinventar la rueda. La mayor complejidad radica en saber cuándo utilizarlo y esto solo nos lo dará la práctica. Es lógico que solo con la pequeña definición que te he dado no logres entender muchos de ellos. Así que déjame en los comentarios sobre cuáles querrías que hablara primero, que crearas nuevos vídeos. Y si ya los conocías, también que me cuentes cuáles son los que te parecen más útiles, los que utilizas más en el día a día y los que te han salvado de crear mucho código innecesario. Realmente estoy muy emocionado con empezar con esta serie de vídeos sobre patrones de diseño. Así que lo dicho, cuéntame de cuáles quieres que hable. Si no quieres perderte ninguno, suscríbete, dale a la campanita, haz de like si te ha gustado el vídeo y nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. ¡Adiós!